Estamos en la convención de Adria 2023 para la presentación de todas las novedades 2024, dentro intro que hoy os lo enseñamos. Para el año 2024 lo que ha hecho Adria es adaptarse a el mercado, con lo cual ha quitado algunas distribuciones y ha añadido modelos muchísimo más chulos. En el segmento de las autocaravanas ha añadido una nueva Sonic Supreme, ha eliminado la Matrix Supreme en Fiat, está solamente en Mercedes ya. Han creado una nueva gama de Twins en MAN, que son las Twin Max 680, tanto en SGX como en SLB. Han quitado la gama compact del mercado español y han mejorado un montón de cosas, por ejemplo le han puesto unas luces en las nuevas, full LED, a toda la gama de Sonic. Y en el segmento de las caravanas hay varias novedades, han metido una nueva distribución de caravanas Astela, las caravanas más de lujo, que tiene un baño cerámico. También han añadido una distribución más en la gama Aviva, que es la 422PY, una distribución increíble que ahora os la enseño. Y por último han añadido, que le habían quitado, una caravana de menos de 750 kilos, que es la Adria Aviva Lite. Comenzamos con las nuevas Twin Max de Adria. Son en 680 y como os comentaba, tiene dos distribuciones, la SLB con dos camas gemelas traseras y la SGX, que es la que os voy a enseñar. Es una MAN, con lo cual es un poquito más larga. Y el interior me ha parecido increíble, no, lo siguiente. Son preciosas, tienen un montón de luz, son muy innovadoras, ahora os enseño la parte trasera, que es lo que más me ha gustado. Fijaros por favor en las zonas curvas, en el mueble, que es precioso, la combinación de colores, más como tipo industrial, la tapicería. Esta es súper chula, en negros, en este color madera, que da más calidez y claridad a la camper. Y por supuesto que tienen baño vario los dos modelos. En cuanto a la cama, es una cama impresionante, una cama SGX, que está muy mejorada. Os explico por qué. Tenemos estos raíles que se repliegan cuando llegan a la parte más alta. Y tenemos más espacio interior, porque podemos replegar los dos colchones laterales y hacer que suba hasta arriba, hasta el ras del techo. El colchón es más ancho y por lo tanto más cómodo. Los raíles son más finos. Y fijaros lo que va a hacer ahora, cuando llegue a la parte más alta, porque estos raíles, fijaros, y las lamas, se van a ir replegando. Hasta replegarse por completo y subir al techo y quedar al ras del techo, al lado de los armarios altillos. Además, fijaros en estas luces LED, qué bonitas, qué chulas quedan. Y voy a subirlo casi hasta arriba o hasta arriba, vamos a dejarlo ahí, para que veáis todo el espacio que hay interior. Como todo es a diésel, pues tenemos una sola bombona de gas pequeñita aquí, cajones por aquí, por ahí arriba, por ahí. Y tenemos la típica papelera, que se puede quitar y se puede mover en esta zona de aquí, igual que tenemos en muchas autocaravanas. Oficialmente han presentado las Matrix en Mercedes, las Matrix Supreme, y oficialmente nos han comentado que se eliminan las Matrix Supreme en Fiat. Por último, en el segmento de las autocaravanas integrales de Adria, han añadido una nueva distribución, que es esta de aquí, la 780DL, con salón face to face y camas gemelas, os la enseño. Por supuesto, como cualquier Super Sonic, es un lujo de autocaravana impresionante, es simplemente increíble, con el motor Mercedes. Las camas gemelas traseras, y los baños divididos, con muchísimas cosas de lujo, que ya os hemos contado en vídeos anteriores. Esta es la zona del UVC, y tanto en la Super Sonic que acabamos de ver, como en el resto de Sonics, han añadido unas luces ELA nuevas en el frontal. Son luces full LED y modulares de ELA. Esta es la nueva caravana Adria Aviva 422PY, y esta es su distribución. Lo más característico es el ventanal que tiene en la zona trasera. Una de las cosas más interesantes que nos han presentado en esta convención 2023 de Adria, es esta, la caravana más ligera que tienen en el mercado, y que entra dentro del segmento de las caravanas ligeras, que no se tienen que matricular, porque pesa menos de 700 kilos. Que han hecho aligerarla, por supuesto, si os fijáis, no hay tanto armario altillo, son una especie de mochilillas, fijaros. Todo es más ligero, la cocina es vitro, pero es portátil, le han añadido también un microondas, y el baño, que este baño sí que se parece más a una Adria Aviva. Como os comentaba, han añadido una nueva distribución de Adria Estela en el segmento de las caravanas de lujo. Yo os la voy a enseñar un poquito, para que la veáis. Nos han comentado que es una caravana, una distribución más pensada para dejarla estática, más todavía que el resto de caravanas a Estela. Y, entre otras cosas, le han añadido un váter cerámico. En Sun Living realmente solamente han traído un producto, que es este, porque es la única novedad que hay en Sun Living para este año 2024, para el próximo año, y es la V55 Tent Top, con lo cual es un vehículo en 5 metros con 40, pero con techo elevable. Entonces, tenemos un vehículo para hasta 4 personas en 5 metros con 40. Os lo enseño, el interior, el estilo, exactamente igual que el resto de camper, Sun Living y autocaravanas también. Y está bastante bien distribuido, al ser un vehículo de 5 metros con 40, como muchas marcas han aprovechado el frigorífico a compresor en la entrada, la cama y el baño. Y os enseño un poquito la zona del Tent Top. El Tent Top que se puede abrir, tiene mosquitera y es muy fácil de bajar. Espero que os haya gustado esta presentación de la convención de Adria para la temporada 2024 y que si os ha gustado que le deis al me gusta, os suscribáis al canal y como siempre, gracias por formar parte de la familia de Caramaninca2. ¡Chao, chao!